Porque tu Señor eres la fuente de mi corazón Por eso te alabo Jesús Es Jesucristo es la fuente Donde se alaba toda mi alma Y ha borrado mis pecados Los he puertado Como la muerte No tengo vida comprada Corazón vivo Glorificando Él siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Oh, Él siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Gracias Señor Por esta bendición Ayúdame a subir en tus caminos Mi amado Es Jesucristo es la fuente Donde se alaba Toda mi alma Él ha borrado mis pecados Los he puertado Los he puertado Oh, Él siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Oh, Él siempre vive Él siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Para salvarnos Su voz nos llama Su voz nos llamó Su voz nos llama